...de destrucción de cada porfiona, se suma el drama humano de los afectados que tendrán que empezar de cero. Es algo triste cuando uno tiene algo y lo pierde así. Muy triste. Se me fue el zinc, una parte. Yo ni me he entrado todavía a la cocina a levantar la nevera, lavadora, todo bollando. Sacan el lodo y las aguas de sus viviendas. Como pueden, evalúan lo que es salvable y lo que no. No valieron las previsiones, amarraron las neveras, elevaron los colchones, cubrieron sus aguares y electrodomésticos más valiosos, pero todo fue en vano. Me dañó la cama, la nevera, yo la encontré bollando, yo cuando vine a engancharla ya estaba en el piso. Comparten tristeza, incertidumbre y preocupación. Los afectados de las ocho provincias del noreste declaradas en emergencia recibieron este martes la visita del presidente Abinader, quien ordenó la entrega de recursos a los alcaldes. Una partida especial, especialmente para contratar personal y que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones. Según el mandatario dominicano, en cinco días cuantificarán en su totalidad los daños, reconstruirán puentes y carreteras colapsadas, los servicios eléctricos y de suministros de agua potable se restablecerán en la próxima semana.